Organiza tu éxito diario en Notion. Vamos a crear un sistema de rutinas diarias productivas con solamente un clic. Voy a enseñarte cómo puedes crear tus rutinas diarias en Notion de una forma simple y que tú puedas mantenerte al día con lo que debes hacer cada día y así no se te queden las cosas más importantes. Hola, hola, soy Lizana Ramos y bienvenidos a mi canal. Y si esta es tu primera vez por aquí, recuerda suscribirte y dale like a este video para que yo sepa que te gusta el contenido de Notion y seguir creando más videos para ti. Y por supuesto, activa la campanita para que te avise cada vez que subimos un nuevo video. Me encantaría conocerte y deja en la cajita de comentarios de dónde te conectas y qué es lo más que te gusta de este video que voy a compartir contigo hoy. Antes que nada, tenemos que reconocer y entender que quizás tú seas nuevo, no conoces Notion y quisiera saber de qué se trata esta herramienta. Notion es una revolución en el punto de la organización, de cuando tú quieres ser un poco más productiva, porque la verdad ser productivo es simplemente lograr lo que tú quieres hacer en tu día. Ahora, podemos utilizar herramientas que nos apoyen en eso y en ese caso tenemos a Notion. ¿Cómo Notion nos puede ayudar? Pues Notion nos permite crear notas, tablas, tareas, bases de datos, calendario, todo en un solo lugar y esto nos ayuda a que podamos vaciar nuestro cerebro allí y de esta forma nos dé recordatorio y sabemos dónde tenemos que enfocarnos en el día de hoy. Lo que hace que Notion sea diferente es su flexibilidad a la hora de tu crear, porque es un lienzo en blanco, te da una página en blanco y tú vas a crear como tú quieres que sea esta experiencia para ti. Ahora, muy importante y esto tengo que siempre decirlo, si es tu primera vez utilizando una herramienta para organizarte, quizás Notion puede ser un poco más difícil en el sentido de que tienes que empezar de cero, al menos que utilices una plantilla que ya hayas conseguido y que puedas comenzar con un lienzo, algo escrito, como dice uno, tiene ya algo que te guíe. Entonces de esa forma tú puedes empezar a mejorar esa experiencia a tu día a día. Así que si te gustaría adquirir alguna plantilla gratis, te recomiendo que yo tengo varias aquí en el canal. Te voy a estar dejando acá arriba o en la cajita de información los enlaces a los videos donde te hablo de Notion y tengo plantillas para poder apoyarte a que no empiezas desde cero. Otro detallito importante de Notion, también podemos automatizar muchas de las cosas y de esa forma nos ayuda a avanzar. Y eso es una de las cosas que ha sido este año mi punto favorito, buscando cómo simplificar mi día, haciendo las cosas, pero que todo lo que esté usando también sea simple y que no me compliques mucho en el camino. Así que vamos a optimizar tu productividad y organización. Voy ahora para mi computadora a mostrarte Notion, enseñarte cómo es que puedo crear un sistema de rutinas diarias que me ayude a estar al día en mis tareas. Bien, lo primero que trabajo para mis rutinas diarias dentro de Notion es que lo tengo en mi dashboard. El dashboard para mí es ese lugar donde yo siempre voy cuando entro a Notion por primera vez. Esa es la primera página, como tú dirías, ¿no? Que te resume todo lo que tiene que ver con tu negocio, con tu vida personal, tu vida. Y en mi caso, este es mi dashboard, como puedes ver. Y en este dashboard yo tengo aquí mis tareas que me tengo que enfocar en el día de hoy. Y además de las tareas, vas a poder ver mis rutinas diarias. Lo que me encanta de este proceso de las rutinas diarias que yo tengo aquí en Notion es que cada semana lo puedo hacer súper simple con el clic de un botón nada más. Y no tengo que ponerme a hacer cada una de esas cajitas como la estás viendo ahí en pantalla, ¿ok? Ahora, ¿cómo funcionan mis rutinas diarias? Si ya has escuchado, has visto videos míos anteriores, yo siempre te comento que yo divido mi día en cinco rutinas. Rutina de la mañana, rutina AM, rutina de trabajo, rutina PM y rutina de la noche, ¿ok? Entonces, dependiendo en qué rutina me encuentro en el día, es la que voy a estar haciendo. No tienen un horario específico en mi caso. Ya saben, tengo una bebé chiquita, tengo una tola aquí al lado mío trabajando. Y mientras voy pasando mi día, es que va llegando el momento de hacer esa rutina. Así que para que conozcas un poco más sobre eso de las rutinas, te dejo aquí un video donde te cuento, te explico y te muestro un poquito mi rutina de la mañana para que veas cómo funciona esa rutina y conozcas un poco más sobre ella. Ahora, ¿qué es lo que hace que esto sea tan simple para mí? Ahora, cuando lo ves, no se ve tan simple. Se ve que tiene muchas cosas, pero realmente el proceso es simple. ¿Cómo funciona esto? Bueno, es que cada semana, ustedes si ya han visto videos míos saben que yo tomo un día para lo que es la organización de la semana. Ese día, lo que ya hago es que vuelvo a crear todas estas rutinas, se abre nuevamente el día nuevecito, sin nada escrito. Y en estas que tengo apuntadas acá, que son sueltas que he tenido, voy a ver dónde las voy a poder ubicar. Quizá lo hago ese día, o si no lo hago como en este caso, que las dejo ahí. Y mientras va pasando la semana, si tengo la disponibilidad en este día de trabajar en una de esas tareas, simplemente las muevo al día a día, ¿ok? El día que estoy trabajando en ese momento. Entonces, voy a mostrarte acá para que veas cómo se ve en Notion, mi rutina. Si tú te fijas, cuando tú la abres, ya dice qué cosa yo espero hacer. Hoy es miércoles, ¿ok? Entonces, ya en el horario que estamos, ya yo he hecho mis rutinas de la mañana, AM, y estoy en las rutinas del trabajo. Si te fijas, hay varias. Y esto aquí va a variar dependiendo del día y de las tareas que tenga en ese día. Ahora, vamos acá para que tú veas. Si te fijas, aquí dice las que ya he hecho. Y en este momento estoy en la de creación de contenido. Dice grabar video y estoy justamente grabando el video. Luego de que grabe el video, tengo que enviarlo para editar y crear la portada y la descripción de ese video. O sea, que estas son las tres cosas que tengo que trabajar en el día de hoy sobre lo que es creación de contenido. Y luego vendría lo que es mi rutina PM, que es cuando empiezo a hacer la comida del hogar, la limpieza de los tidy moments, que viene un video por ahí, que lo vas a estar viendo en mi canal. El tiempo familiar, que es un tiempo que tengo con mis niños, de ver televisores, de jugar, de lo que vamos a hacer juntos. Y luego la rutina de dormir los niños para que se vayan a su camita. Y luego viene la rutina de la noche, que es mi cuidado personal, que es cuando aprovecho que mi bebé se duerme, la más chiquitita que apenas tiene en este momento dos meses. Y cuando ella se duerme, entonces yo tengo un momento para darme mi buen baño y hacerme un cuidado personal que hago de cremitas y todo en mi piel. Una manera de cuidarme. Y en ese momento puedo añadir aquí también que si quiero leer un libro, dependiendo de cómo esté y el sueño que tenga, aprovecho ese momento para un tiempito para mí y para mi pareja. Bien, entonces teniendo eso claro cómo funcionan esas rutinas, ahora vamos a la acción dentro de Notion. ¿Cómo es que yo creo estas rutinas todas las semanas y no tengo que poner más? Crear cada una de estas cajitas con cada uno de estos detalles. Bueno, si te fijas, en sí, donde dice lunes, debajo hay un botón. Esta es la magia de Notion. Ese botón, cuando tú lo tocas, automáticamente ya te va a crear esto nuevamente. Vamos a hacer un ejemplo con el lunes, como ya este pasó y ya lo terminé, pues simplemente lo que yo hago cuando el día que planifico semana, que borro todo, realmente yo empiezo la semana con esto vacío, está así, vacío. No hay nada, el lunes no hay nada, no tenemos nada todavía. Voy a comenzar mi día y le decimos aquí a este botoncito, dame las tareas del lunes. Y mira cómo tan rápido me trae ya las tareas con todo lo que ya estaba escrito dentro. Y no me tengo que poner a hacerlo, porque son rutinas, son cosas que siempre repito. Entonces ya, si hoy fuera lunes, yo miraría esto y voy marcando desde mi celular, porque siempre hago del celular, cada una de estas cosas que voy haciendo. En la mañana me gusta hacer estas tres cosas, entonces siempre pues voy marcando dónde estoy y cuáles hice. Y si no las hice, no las marco. Y así voy viendo también cómo voy con mis rutinas diarias, ¿ok? En este caso, yo no estoy haciendo un tracking, donde después al final veo cuántas hice, el mes y todo eso, sino a mí me gusta ver solamente esta semana. Así que al final de la semana yo abro todas las rutinas de la mañana y miro si en verdad yo las completé. Y si las completé, que sí que estoy moviéndome bastante ajuste a lo que yo quiero lograr, ¿no? Bien, entonces aquí pues simplemente ya ves que es margarilla. Ahora, ¿cómo yo hice esto? ¿Cómo hago esa magia de que estas rutinas ya salgan automáticamente? ¿Y cómo es que yo me organizo para el día? Como te dije, hoy es lunes, vamos a imaginar que hoy fuera lunes. Entonces, ¿cómo me organizo? Pero lo que hago es que el día de hoy ya yo tengo unas tareas. Vamos a ver un ejemplo aquí en el caso de hoy, ¿verdad? Tenía estas tareas, ya las fui cumpliendo, por eso están marcadas, y estoy ahora en la creación de contenido. Esto de creación de contenido a mí me va a tomar bastante y yo sé que no me va a dar tiempo de hacer más, así que no voy a añadir más. Pero si hoy fuera jueves y las tareas que están aquí ya las tuviese hechas, vamos a imaginar, tengo aquí espacio para reuniones. Y vamos a imaginar que hoy no es reunión de membresía ni de programas, por lo cual no se va a dar esto. Tengo un espacio disponible. Entonces, ¿qué ocurre? Que entonces aquí donde dice tarea, yo lo único que hago es que muevo una de estas tareas que quiero cumplir en esta semana, la añado acá y listo. Ese día en mi rutina de trabajo, ya yo sé que cuando esté trabajando, esa es una cosa que quiero cumplir durante el día de hoy. Entonces, simplemente lo moví. No me obligo a que tengo una lista de 50 cosas que hacer, sino que voy viendo mi disponibilidad y cómo puedo ir ajustando esas cosas extras a lo que ya es parte de mi rutina y de mis trabajos naturales de todos los días. Entonces, vamos ahora a crear este proceso de rutinas para que tú veas cómo tú lo puedes hacer también. Bien, ¿cómo hago para que se vean estas rutinas de esta forma y para que tenga el botoncito mágico que hace que se repita cada semana y simplemente escojo lo que quiero hacer? Vamos ahora a donde lo quieres crear. Bien, donde vamos a crear esto, estas tareas diarias, ya sea en tu dashboard, que es tu pantalla número uno cuando entras a Notion, o si creas una página nueva en blanco, es que si te fijas, yo tengo tres columnas. ¿Ves? Lunes, martes y miércoles. Y abajo tengo el jueves, viernes y próxima semana. Vamos a crear tres columnas. Para eso, le damos el signo de slash en el teclado y vamos a escribir aquí tres y te van a aparecer las opciones. Yo quiero tres columnas. Y esto lo que hace es que tenemos ahora aquí la columna uno, columna dos y columna tres. ¿Ves? Entonces, lo que vamos a hacer en esas columnas es que vamos a escribir los días, lunes, martes y miércoles en este caso. Vamos ahora a escribir signo de slash, H2, y voy a escribir primer día, que es lunes. Vamos a la segunda columna acá, H2, lo seleccionamos, martes. Y tercera, H2, lo seleccionamos, miércoles. ¿Ok? Ya tengo los tres días, las tres columnas. Si te fijaste, yo le di color. Ya sabemos que en esos puntitos, en los seis puntitos, tú lo tocas, te sale la opción de color y escoge el color que te interese. ¿Ok? Vamos a la rosita, vamos a ver el martes también, rosita. Y miércoles también, rosita. Bien, ya tenemos lo primero, que son las tres columnas. Vamos ahora a crear las rutinas. ¿Ok? Siempre que vayamos a trabajar en columna, asegúrate que te esté saliendo la otra columna al lado, porque si no, se te puede ir para la opción de completo. ¿No? Entonces queremos que esté debajo de la columna como tal. ¿Ok? Y aquí vamos entonces a hacer lo primero, que en mi caso yo hice un toggle. ¿Qué es un toggle? Míralo acá. Que tocamos este botoncito y se abre y se cierra. ¿Ok? Entonces vamos a crear ese toggle. Vamos a escribir slash toggle, que es desplegable, pero en el caso mío, yo tengo un desplegable con la letra más grande. Entonces podemos escribir H3. Te va a aparecer lo del encabezado, pero también aparece encabezado despegable, que es lo mismo, pero que puedes escribir, ¿ves? Entonces va a quedar la letra un poquito más grande. Y en este caso, la primera, pues yo le llamé rutina de la mañana y le puse hasta un emoji y tú puedes hacer lo mismo. Escribe rutina de la mañana. Y si tú no tienes las cinco rutinas como yo, tienes más que tres, rutina de la mañana, rutina de la tarde, rutina de la noche, pues haces esa. Como tú lo quieras dividir tu día, tú lo haces. Para mí, las cinco rutinas son las mejores que se ajustan a mi realidad, ¿ok? Bien, entonces vamos ahora a hacer otro nuevo. Te aseguras que quedó, que quedó dentro de columna, ¿lo ves? Y vamos a añadir nuevamente H3, que quiero que sea despegable y vamos a escribir aquí, pues rutina, la próxima, que es rutina AM. Y así pues vas a crear, si son tres rutinas, tres rutinas las que tú tengas, ¿ok? Yo voy ahora rapidito a crear mis rutinas. Ya yo creí mis rutinas, esas son las rutinas que yo implemento todos los días. Ahora, dentro de esas rutinas, hay unas tareas que siempre se repiten, que siempre las hago. Entonces, ya yo las voy a dejar listas y para no tener que ponerme a escribirlo cada vez que empieza el día y que también eso me da guía. Cuando yo abro la rutina del trabajo del lunes, si me dice lo que viene el lunes, ya está, ya yo sé lo que viene y no me tengo que yo ponerme a escribir en ese momento esas rutinas que siempre se repiten. Si tú verificas el correo, si tú tienes unas reuniones siempre esos días, o sea, esas cosas que se repiten. Entonces, lo que hago es que abres el toggle, que es la flechita, y dentro, vas ahora a escribir slash, vamos a escribir to do para que te salga la cajita de marcar y ahora le escribe esa tarea que se repite todos los días. Un ejemplo, en rutina de la mañana podría ser el de hacer meditación. Si tú haces meditación, si haces yoga, lo que tú hagas que siempre es en la rutina de la mañana, tú lo haces. En mi caso personal, es el cuidado personal. La parte de movimiento es que hago un movimiento y hace correr la bicicleta unos 15 minutos. Siempre trato de hacer algo y hago una meditación en la mañana. Así que son tres cositas que me gusta hacer todas mis mañanas porque me dan a mí, en mi caso, esa energía que necesito para comenzar. Pero también hay días que no puedo hacer la meditación y hay días que no puedo hacer lo de la bicicleta que ya son cosas que he ido implementando. Pues lo importante es que añadas aquí la primera, una sola cosa que te gustaría hacer a ti en esa rutina y que lo puedas hacer todos los días. Si en este caso sería el cuidado personal que es simplemente cuando te levantes hundarte unas cremas en la cara, haz solamente eso. Una vez que se hace parte de ti y tú ves que ahora vas a poder implementar una segunda, las añades y las arreglas. Yo lo hice así. Te invito a ver mi video rutina de la mañana donde te explico cómo lo hago, cómo muevo mi día y ahí estaba con mi bebé más pequeñita y todavía no lograba poder colocar más cosas en la rutina de la mañana. Solamente tenía el cuidado personal. Pero eso a mí me hacía sentir tranquila, me hacía sentir feliz y además que hacía mi desayuno que también era parte de la rutina de la mañana y tomarle mi café. Son tres cosas que yo disfruto hacer todas las mañanas. Ahora, hoy en día que la bebé ya tiene ya aproximadamente tres meses, puedo añadir, he podido añadir el de hacer un poquito de meditación y también puedo añadir el de hacer ejercicio porque ella duerme un poco más en la mañana y yo logro despertarme un poco más temprano porque su noche es mejor y yo duermo mejor y cuando tú duermes mejor puedes levantarte mejor. Aquí la cuestión, si te fijas, yo no he puesto horarios. Yo no trabajo con horarios específicos porque la verdad es que no fluyo con eso de los horarios. Lo que sí es que lo único que estaría aquí en horario y eso estaría en mi agenda, en mi calendario, es si tengo alguna reunión que es específica o una cita en un doctor que tienes que ir a una hora específica. Pero fuera de eso las cosas van fluyendo. Ya aclarado eso, pues luego tenemos la rutina AM y vas a añadir entonces lo que tú quieras hacer aquí también. Vamos a hacer los to do de lo que sea aquí. Vamos a poner que vas a hacer un tidy moment en lo que es tu cocina y tu sala. Y así vas en la del trabajo y tú el lunes solamente te reúnes pues entonces pones ahí reunión de equipo porque es algo que se repite todos los lunes, todos los lunes en tu bloque de trabajo. Entonces en la rutina PM pues yo podría poner aquí realizar la cena y rutina de la noche pues podría ser mi cuidado personal. Bien, ya está. Ya las hemos añadido. Cada día va a ser diferente. Yo tengo unos días diferentes así que lo vas haciendo tú pero voy a empezar con el lunes solamente. Lo otro que hago que es que voy a colocar el color, ¿ok? Si te fijas lo que voy a hacer primero es esas rutinas que siempre se van a repetir, ¿sabes? Que no va a variar, no importa que sea lunes, martes y miércoles todos los días yo me levanto y hago algo bien similar, ¿no? Voy al baño, me lavo la cara y me hago mi cuidado personal y es como que son cosas que siempre se repiten, ¿está bien? Así que tú vas a esas rutinas que siempre se repiten ya dejar las listas aquí porque lo primero que vamos a hacer es crear ese botón y ya luego vamos a copiar esto mismo y en martes y vas a añadir solamente las cosas específicas para el martes. Voy a hacer un ejemplo, voy a seleccionar, voy a seleccionarlo, voy a venir a martes y le voy a dar para pasar y ya me las paso igualmente miércoles y la tarea aquí sería que añadas dentro de la rutina de la mañana, la rutina que sea, esas cosas diferentes que harías quizás en esos días específicos, ¿verdad? Porque ejemplo, los lunes tengo unas reuniones que eso no me deja a mí trabajar en creación de contenido de grabar video, pero sí puedo hacer research que es buscar información, pero los martes yo grabo video, entonces tengo ahí colocado grabar video, entonces eso me ayuda a mí a que los martes ya yo sé que ya yo vengo enfocada a grabar el video de research que hice el lunes. Ya tenemos eso claro, ahora vamos a crear el botón, vamos a darle aquí el signo de más porque no tengo espacio aquí arriba y lo voy a mover arriba y ahora sí le voy a dar slash botón ¿ok? y entonces vamos a escribir aquí lunes y le puedes colocar un emoji como tú quieras y le puedes poner el color que tú quieras también ahí está y lo próximo que vamos a hacer es que le decimos agregar una acción y la acción va a ser insertar un bloque dentro de ese bloque yo voy a insertar esto que está aquí entonces ¿cómo lo hago? pues simplemente voy a copiar voy a cogerlo en estas casitas que están aquí en los puntitos y lo voy moviendo hacia acá adentro y hacemos lo mismo si te fijas lo vas moviendo todo y lo vas colocando acá una vez que ya esté listo el día lunes le digo listo ya está mi botón si te fijas no hay nada escrito ahí pero cuando llegue el día lunes le doy acá y ya tengo mi rutina lista para simplemente seleccionar y marcar lo que quiero hacer si quieres hacer algún ajuste porque te has dado cuenta que ya puedes añadir algo más pues simplemente tú ves que hice edición del botón lo tocas allí y ahí puedes entonces abrir y editar ese día específico ¿bien? entonces ya está mi botón del lunes voy a hacer lo mismo para el martes lo que va a variar es que quizás aquí yo coloque dentro de la rutina algunas tareas que no hacía los lunes sino como les expliqué ahorita la de grabación de video porque no voy a tener reuniones que me va a tomar tiempo ahora si tengo reuniones pues entonces quizás lo más seguro grabación de video será miércoles y así tú mismo vas decidiendo cómo es que tú vas a mover tu día ¿ok? aquí lo importante es que tengas esto creado y que cada día sea más simple para ti solamente darle ese botoncito y que con un clic a ese botón ya tú tengas tus rutinas aquí listas y que lo que tengas que entonces ahora es solamente marco si además de la rutina tú tienes lo que es un tracking de hábitos ¿verdad? que vas como que traqueando tus hábitos diarios podemos insertar aquí un bloque y decirle traer una base de datos escoges cómo quieres que se vea si es en lista si es de tabla en este caso quiero vista de tabla y te va a preguntar cuál de tus bases de datos quieres traer aquí para ver el origen es rastreo de hábitos esta es la base de datos que quiero traer y ya de este modo le doy me salgo del botón le digo listo y el botoncito está listo cuando venga el lunes tengo mi rastreo de los hábitos y tengo mi rutina claro me vino así porque yo acá lo dejé marcado ¿ok? así que le tengo que dejarlo sin marcar para que se vea aquí también sin marcar esto fue porque lo estoy usando de un video anterior pero si quieres saber cómo es que hago que lo que yo escriba aquí se grabe ya en la base original que es esta ¿no ven? pues para que eso ocurra te invito a que veas el video que se llama relaciones y roll ups en Notion que te lo dejo por aquí en la cajita y también en la cajita de información que en ese video te explico cómo tú tienes estas relaciones para que cuando tú toques aquí se refleje en la otra ¿ok? bien entonces si te fijas de esa forma pues entonces tienes tus rutinas y tienes también tu rastreo de hábitos y esto dependiendo de cómo tú manejes tu día y qué cosas realmente tú quieres hacer cada día porque las tareas diarias algo muy personal y tú decides cómo lo quieres manejar pero puede ser así de simple de tener lo que es un rastreo de hábitos y también tener lo que son tus rutinas recuerden que esto aquí lo podemos ocultar ya está y entonces se vería más bonito de esa manera ¿ok? entonces esto que hemos hecho que te acabo de mostrar que es el botón pues ahora vamos a hacer lo mismo para los martes y los miércoles y los jueves los viernes y como te mostré en mi ejemplo yo tengo lo que quiero hacer la próxima semana que entonces aquí voy apuntando cosas que me van diciendo algún cliente me escribió por whatsapp me dijo algo yo vengo y lo escribo ahí y ya yo sé que son unas tareas extras que tengo que ir añadiendo a mis tareas que ya yo tenía como que planificadas ¿no? entonces esas tareas pues cuando estoy trabajando y tengo tiempo disponible la bebé se durmió estoy en tiempo de trabajo y puedo hacer una tarea nueva me voy a fijar en esas porque esas son las más importantes entonces escojo esa la muevo en el día que quiero trabajar la que estoy y de esa forma lo voy haciendo ¿ok? otra cosa que yo tengo es que tengo aquí las tareas para enfocarme y es que acá ya viene siendo una base de datos donde voy a estar viendo esas tareas importantes en qué estatus están y a dónde corresponden y todo eso pero esta te voy a hacer un video nuevo donde voy a estar hablando de cómo manejo mis proyectos para que de esta forma tú veas cómo yo lo puedo hacer así que pendiente aquí el canal porque ese video si ya está hecho te lo voy a dejar aquí y si no está todavía pues pendiente porque entonces va a salir pronto bien de esta forma es como yo creo mis rutinas diarias con simplemente con el clic de un botón espero que este video te sea de mucho valor y que te haya ayudado a tener una idea de cómo tú puedes organizar tu rutina diaria recuerda que esto es para inspirarte y no es que tienes que ir a hacerlo exactamente como yo pero sí el ver cómo yo lo trabajo te puede inspirar a ti a crear tu propio sistema de rutinas la idea aquí es que todo lo que empieces a implementar pruébalo y ve buscándole hacerle los truquitos los tweaks que tienes que hacerle para mejorar esa experiencia y que sea lo más simple para ti pero que te ayude y lograr tus metas antes de que te vayas no te olvides suscribirte dale like a este video si te ha gustado y déjame saber de este sistema de rutinas que te he compartido que es lo más que te ha gustado listo no te quito más tiempo y nos vemos en un próximo video bye bye no te quito más Gracias por ver el video.